Buenos días, saludos a toda la familia Brains desde nuestro centro de Brains Telde. Un año más, celebramos hoy 25 de noviembre, el día de Don Manuel Sánchez. Un año más, celebramos hoy 25 de noviembre, el día de Don Manuel Sánchez. Y quería realizarte un par de preguntas. Para empezar, ¿nos podrías relatar un poco o comentar acerca de cómo fueron los inicios del centro, de la institución? La institución empezó en septiembre del 78. Mis padres eran un joven matrimonio esperando mi llegada. Y abrieron una escuela infantil. Y ambos eran maestros. Mi padre, sobre todo, era profesor de matemáticas y de física. Y mi madre era profesora de educación física. Y entonces, bueno, pues empezaron con una infantil y pasaron los primeros años, enseguida se dieron cuenta de la importancia de los idiomas. Y metieron el inglés dentro de la escuela infantil, que era algo que, sin ser británicos, pues no era algo nuevo que hicieron. Y luego, cuando empezaron con el primer colegio, el de María Lombillo, pues tenían muy claro la importancia del deporte. Y, bueno, pues también mi padre era muy deportista y mi madre también, los dos. Y crearon este modelo educativo basado en la excelencia académica, con una gran importancia en el deporte y un protagonismo del idioma del inglés. Hola, soy Carmen, de Segundura de Soateble. ¿Qué celebramos en el Día de Don Manuel Sánchez? Muy bien, bueno, pues en el Día de Don Manuel Sánchez, que fue el fundador de esta institución, junto con mi madre, María Ita, pues celebramos que comenzó esta institución hace ya más de 40 años. Y que, bueno, pues que después de fallecer mi padre, cuando yo tenía 25 años, pues mis hermanos y yo hemos continuado con la institución y junto con mi madre. Hemos llegado hasta hoy y que nos dure muchos años más. Entonces, bueno, pues recordamos el nombre de mi padre para que todo el mundo sepa lo orgulloso que puede estar de todos nosotros. Y, bueno, pues intentamos recordar esa historia. Que juntos empezaron una institución basada en la excelencia académica, en la importancia del deporte en la educación, que va asociado al cuidado de uno mismo, ¿no? Mensa en corpore sano. Mi siguiente pregunta sería acerca de, bueno, sabemos que el centro tiene unos valores y una misión, un objetivo a seguir. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de cuáles son estos? Claro que sí. Bueno, yo creo que el objetivo principal es que nuestros alumnos tengáis herramientas para afrontar vuestros sueños, vuestros retos, una vida llena de experiencias y que podéis afrontarlo de la mejor manera posible. Mi siguiente pregunta es, ¿cuál es la visión futura de nuestra institución? Bueno, pues la visión futura de nuestra institución es continuar con la misma, continuar con el legado, el reto de hacerla sostenible en el tiempo, mejorarla en el tiempo y, bueno, y que todas las familias y todos los que formamos parte de la misma, pues nos desarrollemos dentro de ella, ¿no? Así que ese sería un poco el objetivo, mejorarla y por qué no, y crear líderes para esta sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!